Bueno, tú no sabes que algo sí tengo muy claro, y es que a pesar de que estoy planteando una mirada, una voz en mi obra, tengo la plena convicción de que tengo que entretener, por lo tanto sé que en cada tiempo, como la música, tengo que despertar a mi espectador, por algo que detone, detone, o sea, no lo puedo dejar caer, ese es mi trabajo, no permitir que se me aburra, porque imagínate, entonces a Pavi Bami me dedico a, no sé, al derecho. No, 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 el país perdió una gran abogada, pero ganamos una excelente directora, no, eso no puede pasar. Hay gente que dice aún, después de tanto tiempo, que el cine colombiano es aburrido, y yo no voy a ver cine colombiano porque es aburrido. ¿Tú qué crees que se puede hacer para sacarle esa idea a la gente de la cabeza al cine colombiano? Que consuman verdaderamente el cine colombiano, porque el cine colombiano es malo, ¿cuántas películas te has visto? Ni una, al año, o sea, que vas a hablar, o sea, a mí me ha tocado decirle a muchos allá, ay, no, el cine colombiano es malo, ¿cuántas películas te viste al año? No, ninguna, no puedes decir que el cine colombiano es malo. La única forma de que el colombiano saque un criterio genuino es ofreciéndole el cine colombiano, pero ese trabajo es de nosotros. Las exhibidoras están en su cuento, las comerciales, y está muy bien, ese es su negocio, es fantástico, pero hay una necesidad, hay que ir por esa necesidad y cubrir esa necesidad, pero nos toca a nosotros como sector. Antes de la famosa salsa que tanto representa a Cali, por allá en el 71 los cineastas Luis Ospina y Carlos Mayolo documentaron los Juegos Panamericanos en una película que bautizaron Oiga Bea. Como un homenaje al Grupo de Cali y al Cine Nacional, nace este podcast donde vemos y hablamos de cine. Por fin, después de mucho, mucho, mucho tiempo, tengo el súper honor de tener a Nina Marina aquí conmigo. Nina, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, yo también muy pendiente de ustedes y de conversar en este podcast maravilloso. No, me agrada mucho que ustedes se no oiga Bea, porque según yo recuerdo en nuestro especial de fin de año que pueden consultar en Spotify, mi película favorita fue Tierra Quebra. Sí. Pero yo nunca le hice un episodio a Tierra Quebrada, no sé qué pasó, mejor dicho. Me hice un ocho y no le hicimos episodio, pero entonces este es el momento para resarcirme, no solo hablar de Tierra Quebrada, sino hablar también de Nina, de su sala de cine que ha sido la sensación entre todas las salas independientes. Pero empecemos por el derecho. Nina, directora, guionista, y algo muy especial que quiero preguntarte qué pasó acá, y es que Nina es abogada, o sea, como un abogado termina haciendo cine, eso es lo primero que te quiero preguntar. ¿Qué pasó ahí, Nina? Yo desde niña supe que era artista, pero mi madre dijo que debía estudiar Derecho. De alguna forma también era la posibilidad que había en la casa en ese tiempo. Siempre le dije quiero ser artista, pero nunca lo vieron, vieron el arte como un tema, un hobby. Cuando ya entro a mi carrera de Derecho, me encuentro con el teatro. Entonces durante toda la carrera permanecía más en las tablas que realmente con los libros de Derecho. Me fue muy bien, terminé mi carrera, pero luego que ya termino la carrera, ya como a final de mi periodo universitario, empiezo a encontrarme con el cine, a experimentar con el cine, adaptar textos dramáticos a cortos. Y fue como un proceso allí de muy amateurs y muy todo, pero que también fue como un camino de aprendizaje también. Luego mi madre terminó mi carrera y mi madre me dice no, ya te tienes que especializar. Me especializo en Derecho Administrativo. Y ejerzo un tiempo, y durante ese tiempo, que ejercí como tres años, trabajé en la Procuraduría, trabajé con el Ministerio de Defensa, llevaba casos, pero me sentía que me estaba muriendo, porque solo me alcanzaba el tiempo para medio escribir. Y yo escribo desde niña. Para mí es un hábito la escritura. Y en ese proceso, ya me caso, tengo a mi primer hijo, y le digo a mi esposo, Óscar Alvarado, que hoy es mi productor, mira, yo no puedo, o sea, el Derecho no me da como la felicidad. Necesito el cine. Y hago, empiezo a estudiar como híbrido, con una universidad de España, la Universidad Europea del Atlántico, a estudiar cine. Pero al tiempo, pues, ya me estaba especializando en Administrativo. O sea, estaba haciendo las dos cosas al tiempo. Ambas. Ambas. Fue muy duro, pero bueno, también era una madre, también una mujer casada. Y el hogar. Claro. Entonces tenía que dividir o distribuir muy bien mi tiempo, como ahora, todavía. Ya luego, termino mi carrera, me gano una, como una beca, con un programa que se lanzó aquí en Colombia, que es Colombia Creativa, que era entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación, donde se profesionalizaba a la gente que hacía teatro, para estudiar arte dramático, con un examen que se hacía de conocimiento específico, conocimiento general, sobre arte dramático, sobre el teatro, me lo gano y se me homologa la mitad de la carrera y de esta manera, pues empiezo a estudiar arte dramático en Barranquilla. Entonces ya estaba prácticamente haciendo las tres cosas, era muy pesado, pero igual lo disfrutaba muchísimo. O sea, el estar adquiriendo el conocimiento, para mí era un deleite realmente. Ya luego, cuando termino todo, llega un punto que, mi trabajo, que es cuando empiezo el tema con el Ministerio de Defensa, que no duré mucho, la verdad, porque me desesperé, porque me tocaba llevar muchos procesos con el Departamento del Cesar y me tocaba a veces lidiar hasta dos audiencias casi que al tiempo. Entonces yo decía, ¿en qué tiempo tengo yo para escribir? Y yo en un momento que me revelé y dije, no más, le dije a mi esposo, no más, no quiero saber más nada del derecho, muy lindo y todo, pero realmente mi amor está por otro lado. Mi madre, pues no quiso en ese tiempo casi ni hablarme, porque decía ella que ella me veía como abogada. Pero bueno, igual el asunto se reconcilió muy bien, es una mujer muy amorosa y bueno, ya emprendo mi camino con el cine y dije, ya tengo que darle el tiempo que merece la escritura, que desde ahí, a partir de ahí, pues yo me dedico una gran parte del día a escribir, a escribir entre ser mamá, entre la casa y a escribir y atender otros asuntos, pero ya, siento que ese es el camino que debía escoger. Bueno, inspirador para todos los que nos están escuchando, wow, si se puede y me encanta esto de que también, bueno, le iba a tocar más adelante pero toquémoslo ya que lo tocaste y es que tu esposo, Oscar, ha estado ahí súper firme y ahora es tu productor, quiero, ¿cómo metiste a él a esto o fue al contrario? ¿Cómo pasó? No, no, fue así, de hecho yo creo que he ido como de alguna forma infectando de cine a toda mi familia y a mis amigos, es una pasión, es un sentimiento muy profundo que tengo hacia el cine y cuando yo empiezo a hacer mis cortos, como que hago mi primer corto serio, digo, en el 2014 que me alío con otro director para que estábamos muy soñadores y tal, pues el corto salió y le empezó a ir muy bien en festivales pero empiezan estas dificultades de quién es quién, el ego y la tontería que desencadena una serie de comportamientos que tal vez por ser mujer empiezan como a ay no, tú eres buena es para repartir el café, tú no eres buena directora, tú no, y todo este tipo de cosas extrañas que suceden en el oficio y Oscar ya, porque Oscar es abogado también, Oscar es ingeniero ambiental, ¿no? también tiene su trabajo en temas sociales y Oscar ya ve como la necesidad yo siempre le dije en un principio tú podrías ser un gran productor por el hecho tal vez la ingeniería su forma tan metódica de ver los asuntos y la forma tan pragmática y su manera de organizar las cosas tú puedes ser un gran productor como que tuve el ojo y creo que esa necesidad eso se dio naturalmente porque venían las confrontaciones tal vez por ser mujer región haciendo cine la gente que no cree que bueno igual me importa Pito si creo o no cree lo sigo haciendo me interesa si cree pero si él vio la necesidad de que a lo mejor acompañándome en el proceso el asunto estaría mucho mejor como un afán también de protegerme un poco y sí surge así y realmente él empieza y saca realmente la fiera que tiene por dentro una fiera del hombre lo admiro mucho aparte que lo amo profundamente lo admiro porque ha sido un crecimiento importante de parte de él de hecho hoy está en el Locarno Industria es un tipo muy inteligente y que tal vez ve la producción desde otro lugar y creo que así ha sido la fortaleza también no si no súper interesante de hecho ustedes ya se han vuelto como una de las parejas icónicas del cine colombiano es como ponemos cuando uno dice yo también quisiera es como ojalá yo también encontrara el productor de mi vida ustedes son muy lindos la verdad y nada pues durante este proceso ya como pasaste como a realmente hacer tierra quebrada el largo luego de estos proyectos exitosos con los cortos en que momento dijiste ya es como la hora de hacer el largo yo desde muy temprano yo dije para mí el gran maestro es el corto y yo dije cada año debo hacer uno o dos cortos como un tema de así como el escritor suelta la mano con la escritura también yo como cineasta debo soltar el ojo la voz la práctica y creo que el gran maestro es el corto y en efecto en esa dinámica o en ese en esa en esa idea ya tengo como 13 cortos encima que han sido como mis grandes mi gran escuela y bueno llega un punto en que dice Oscar ya está bueno de los cortos ya está bueno de festivales y cosas debemos intentar otra cosa y es la película yo venía hace mucho tiempo ya tengo muchos guiones de largo también en el cajón como te digo yo al año estoy sacando muchas cosas del horno de pronto le digo mira yo no me he ganado ningún FDC en guión me he ganado con la película postproducción y relatos regionales en corto pero en guión no me he ganado ni uno y de alguna manera es como una tarea pendiente y alguna vez leyendo a unos jurados con un proyecto que yo metí ella escribe de una manera que es imposible de realizar es irrealizable la forma y eso me generó como una una molestia que hoy agradezco que hoy agradezco porque fue la inspiración para escribir Tierra Quebrada que se escribió muy rápido en el 2000 2021 no perdón 2019 estoy loca 2019 surge muy rápido y Oscar cuando leo el guión dice esta va a ser tu ópera prima y yo así y como no te preocupes va a ser tu ópera prima en efecto prepara todo busca actores busca todo había un recurso de parte de la productora Marines Films y me dijo en cuatro meses rodamos y en efecto en cuatro meses se hizo todo el trabajo de casting bueno yo no hago casting mentira yo escribí para ciertos actores con los que venía trabajando la principal si me tocó castearla ella estaba en la Guajira y me tocó por teléfono castearla Amelia Álvarez que grata sorpresa me encuentro que había trabajado la misma técnica que yo Meissner ah porque se había olvidado yo estuve en Cuba también estudiando avanzado avanzado de guión y técnica Meissner en el 2017 me he olvidado de ese detalle y de pronto me encuentro con la grata sorpresa que conocía la técnica con la que yo estaba trabajando o incursionando y fue una explosión realmente esta chica y bueno ya los actores como Elba que es mi madre si interesantísimo luego de oponerse fervientemente ahora es mi gran actriz mi gran ponza y de hecho ella ya venía con los cortos conmigo mi hermano que es actor formado también mi hermano mayor mi hijo también está allí y muchos amigos del teatro que han hecho cine actores no formados y todos hicimos como una sinergia y un trabajo muy muy comprometido de muchas horas pues como yéndonos al origen de lo que es el teatro el trabajo de horas sin pensar que pues había una pasión de parte de todo el equipo y efectivamente pues todos como seguimos la película porque para mí hasta quien me ayudaba a repartir el café en el set debía conocer el guión todos debían conocer el guión o sea todos debían estar metidos en la película entender la película porque para mí yo creo que la verdad de una escena también puede estar en cualquier persona ¿no? y si alguien lo ve y me lo dice de manera generosa y funciona perfecto si no funciona pues no funciona pero pues creo que algunas cosas también es interesante como escuchar la opinión desprevenida de alguien ¿no? que bonito eso que bonito entonces igual en el set pues también tratamos con Oscar de que digamos es una película del Caribe y queremos llamar a personal a profesional del Caribe colombiano y lo primero que le preguntábamos es que clase de persona es ¿no? entonces porque queríamos cuidar la obra porque la obra es una cosa viva ¿no? es sensible y creo que si estamos como todos tranquilos e inmersos en la obra pues va a funcionar y se hizo como que se depuró el proceso ¿no? y encontramos un personal valioso muy interesante muy talentoso y todos estuvimos muy involucrados y rodamos la película en 17 días entonces fue como pero como digo la película estaba hecha antes o sea todo todo estaba como muy planeado si fue solo rodar y ya la plana está lista vamos y si fue un proceso increíble realmente bueno cuéntanos un poquito de las locaciones porque son muy especiales de hecho son como también un personaje de la película cuéntanos como en qué poblaciones fueron que tan difícil fue llegar hasta allí o fue a mí me interesa un cine de atmósfera ¿no? me interesa un cine y que el espectador cuando entra a la película pues se genere hay una atmósfera y que se involucre en la atmósfera y tierra quebra es un poco eso y me interesa el cine de personajes ¿no? que la película también lo lleven los personajes y la atmósfera o el entorno también como bien lo dice es un personaje un personaje que incide en las emociones de todos ¿no? hasta del equipo porque todos debemos estar emocionalmente muy involucrados también con con el proceso para poder lograr lo que se quiere entonces las locaciones estamos hablando de las raíces es cerca de la falda del Perijá descubrimos un desierto fantástico y realmente fue un descubrimiento porque íbamos a rodar en una finca yo pretendía rodar en otro lado y a Oscar junto con una avanzada del equipo de producción se van a caminar y entre matorrales descubren un desierto y me dice ven 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 yo quiero que veas esto el desierto cuando yo digo no aquí está el alma de la película ¿no? entonces pues las locaciones estaban muy cerca las raíces los corazones Río Vadillo Valledupar y fue hermoso fue hermoso porque eran pocas locaciones los desplazamientos que también permitió toda la la fluidez del rodaje también y que se cumpliera el cronograma pues eran realmente 15 días que ya habíamos pensado sino que no faltan los contratiempos se extendió dos días más pero pero realmente fueron fue un proceso fascinante bueno algo también muy importante es que es una peli en blanco y negro ¿no? y a mí me sorprende la acogida que ha tenido una película autoral en blanco y negro pero porque blanco y negro a nosotros en el Caribe nos ven festivos ¿cierto? nos ven que hay tan coloridos tan alegres pero tú eres súper alegre pero soy muy nostálgica ¿sabes? y la película tiene mi sello de nostalgia yo soy tú me ves riéndome pero yo tengo la nostalgia a cuestas ¿no? wow y creo que la nostalgia es un gran detonante para la creación y las mujeres del Caribe colombiano somos nostálgicas y tenemos siempre un velo fúnebre entonces siempre está el velorio de la amiga el velorio del primo el velorio de la mamá el velorio del velorio el velorio yo creo que nunca nos quitamos el luto ¿no? y como es una cosa solemne es un acto social el hecho del velorio lo lúgubre también porque todo el tiempo y como respeto al familiar o al pariente o al vecino pues usamos el negro durante una temporada Manuela Elba Dolores las mujeres de Tierra Quebrada no se quitan el luto ¿no? entonces es una una estela gris para poder a través de ver esa estela gris ver el color de los personajes ¿no? y eso somos en el Caribe somos una estela gris a pesar del colorido que tenemos en el alma ¿no? pero siempre tenemos la solemnidad de la muerte que nos acecha Bueno también algo devolviéndome un poquito es el guión ¿no? o sea a mí me sorprende la capacidad que tienes de transmitir desde el guión porque eso se nota y es muy importante y me gustaría que nos contaras tú cómo abarcas un guión tú escribes un montón así que danos como esos tips como para saber yo creo que la escritura del guión es un viaje que tú no sabes dónde te va a llevar tú empiezas con una semilla y creo que los personajes están vivos están en el ambiente en tu atmósfera ¿no? y me da mucha risa porque cuando yo estoy escribiendo los guiones yo converso con ellos y los dialogo ¿no? yo soy actriz o sea también en mi carrera también como empecé como actriz y no puedo soltarlo a pesar de que digo no voy a actuar más pero no puedo soltar el hecho de de ser actriz y encontrar la emoción también ¿no? y me da mucha risa porque la señora que trabaja en mi casa se ríe se burla de mí porque yo sí yo estoy dialogando con mis personajes ¿en tal estudio estás hablando sola? estoy aquí frente a mi computadora en mi estudio y estoy realmente con ellos ¿no? entonces es como vivir vivir toda la historia y vivirlo de manera muy orgánica ¿no? sí creo obviamente en la técnica es necesaria la técnica en ciertos puntos pero también creo en que la historia tiene un un camino propio ¿no? una organicidad que también hay que saberla escuchar ¿no? obviamente atendiendo lo que es la musicalidad el ritmo todo lo que es la estructura definir esa estructura ¿qué tipo de historia quiero contar? y ya luego dejarme llevar por los personajes pero como te digo surge como una semilla y dejar que la semilla fluya ¿no? obviamente hay que cercenar cosas en el proceso hay que aumentar cosas o sea es todo un todo un camino ¿no? viviendo viviendo la escritura bueno que bonito creo que de las personas que nos han hablado de guiones la primera que nos dice hay que dejar que la historia fluya y eso me parece muy muy lindo porque estudiando guion yo soy guionista jamás te dicen eso es como esta es la estructura y se sigue paso a paso eso es matemática empecemos por ahí sí y creo que eso es tal vez mucho lo que le hace falta al cine colombiano dejar que las historias sean propias que fluyan que crezcan y eso es algo muy importante en tu peli porque tu peli no para de ganar premios bueno tú no sabes que algo sí tengo muy claro y es que a pesar de que estoy planteando una mirada una voz en mi obra tengo la plena convicción de que tengo que entretener por lo tanto sé que en cada tiempo como la música tengo que despertar a mi espectador por algo que detone detone o sea no lo puedo dejar caer ese es mi trabajo no dejarlo no permitir que se me aburra porque imagínate entonces me dedico a no sé al derecho no 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 el país perdió una gran abogada pero ganamos una excelente directora no eso no puede pasar si nos dejamos llevar yo creo que los guiones si tú tomas un guión y que lo dejas fluir y lo adaptas a las estructuras y si está bien escrito se va a acomodar a la técnica ¿no? porque intrínsecamente nosotros por el consumo del cine pues también ya tenemos un lenguaje cinematográfico incorporado ¿no? tenemos una forma también de narrar que nos da pues el cine comercial el cine autoral o el cine en general que lo consumimos todos los días ¿no? sí claro y es muy importante eso que dices porque en serio lograste conectar con la gente yo recuerdo como no el primer premio creo pero el primer gran premio fue este premio del público en los premios Macondo que obviamente yo voté por ustedes pero pero sí fue una una sorpresa ¿no? porque nadie espera que la gente conecte con una película así y se lo ganaron y desde ahí ustedes no paran de ganar premios entonces quiero saber qué se siente esto porque han estado en Europa también ganando premios a mí me parece increíble pero me encanta porque tu película ha sido como un refresh de todas estas temáticas del cine más cuadriculado un poco en las temáticas del cine colombiano lo tuyo ha sido como este toque fresco que se siente todo este reconocimiento bueno yo te digo una cosa una 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 te confieso algo así como la escritura que yo no sé dónde va a parar los guiones las películas tampoco sé dónde va a llegar ¿no? yo creo que el proceso es honesto ¿no? el proceso es genuino no hay ninguna pose ¿no? es depositar el alma de Nina y creo que desde ahí decir que se siente es chévere la satisfacción pero yo no creo en que el cine sea hay para ganar premios no para mí es una necesidad espiritual relatar ¿no? y creo que cuando tú relatas desde la honestidad algo pasa porque yo estoy contando para seres humanos yo no estoy contando ni para máquinas nada estoy contando para moverte la fibra ¿no? y si me la mueve a mí pues yo creo que puede tener la capacidad de moversela al otro ¿no? de despertar la sensibilidad yo creo que la labor del arte es esa ¿no? recordarnos que podemos sentir ¿no? más desde la cabeza fantástico también o sea porque esto es un proceso intelectual la escritura es un proceso intelectual la dirección es un proceso intelectual pero no podemos olvidar la humanidad y la sensibilidad bueno y precisamente ayer aquí en el BAM que estábamos recibieron la noticia de que se ganaron otro premio cuéntanos cómo fue eso porque me pareció muy gracioso antes de llegar nos ganamos el premio de cine en las montañas un mes antes en Marsella Francia estuvimos por allá y nos llevamos el colibrí de oro grata sorpresa porque los franceses también yo decía ay Dios mío cómo será el Caribe pleno frente a los franceses y salían y me agradecían me agarraban las manos sobre todo la gente mayor y me decía gracias porque esto es cine el cine que queremos ver entonces obviamente sí también teníamos como el director de fotografía el sonidista como pensando en un lenguaje cinematográfico procurando que sea limpio elevado depurado depurado definir que cada plano tenía que narrar la brisa la brisa narraba el entorno narraba o sea no solo los personajes todo todo para mí en el cuadro tenía que narrar entonces yo creo que ese diálogo con el público francés yo tenía mi prevención pero yo decía bueno es Francia y estoy ahí con una película la memoria infinita estoy con con Totem estoy con con películas que estuvieron muy cerquita del Oscar ya les he ido a buscar ya el premio es que estemos en Marsella bacanísimo ya listo ya chévere la experiencia cuando nos regresamos acá a Colombia que se ganaron el colibrí de oro y nosotros ¿qué? ¿qué fue? y luego llegamos aquí al cine en las montañas ay el premio de cine latinoamericano y ahora aquí en el BAM ayer no que me dicen desde Proimágenes que agradecemos inmensamente la labor de Proimágenes la labor del DACMI de verdad sin ellos no podríamos ser recibimos el premio de cine Colombia que hacemos el recorrido de las películas colombianas seleccionadas en proyección especial y podemos regresar la película regresar el alma porque propusimos justamente Los Corazones en una de las locaciones donde le quitamos el alma a los corazones y vamos a regresar la película en una proyección para devolverles el alma al pueblo de alguna forma entonces es una gran satisfacción claro y esto es muy importante porque lastimosamente el cine colombiano no dura absolutamente nada en salas y lastimosamente Tierra Quebrada mucha gente no la ha visto a partir del éxito que han tenido mucha gente nos escribe y nos pregunta ¿dónde puedo ver Tierra Quebrada? y nosotros pues no está en ningún lado hay que seguir en festival en festival ni nada ¿dónde está? y allá está la película pero entonces vamos a ver si logramos otra vez hacer la gestión si logramos traerla otra vez a la Cinemateca temporada de cine colombiano temporada de cine colombiano claro que sí vamos a ver si lo logramos regresar a la Cinemateca me gustaría para mí sería realmente muy satisfactorio volver a Bogotá con Tierra Quebrada sí claro y en Cali en la tertulia también te estamos esperando en todas las ciudades porque realmente sí preguntan mucho porque en serio la gente ha conectado muchísimo con Tierra Quebrada incluso mucha gente que solo ha visto el Tyler o ha escuchado reseñas de otros programas de otros colegas dice ¿pero dónde está Tierra Quebrada? nosotros no pues no la tenemos así que sigue a Nina y ¿dónde esté Nina? allá está entonces la recomendación que traemos desde el público de Gavea Podcast y amantes del cine colombiano es por favor vuelvan a las salas de verdad que vamos a hacer el esfuerzo y el intento de regresar prometido bueno entonces nada ¿qué sigue ahorita con Tierra Quebrada? ¿dónde hay el próximo festival? el próximo evento? el que tiene la ruta es Oscar el productor ahora no sé realmente no sé bueno sigan a Nina entonces yo les diría informando sí Nina va publicando porque el ciclo de Tierra Quebrada aún sigue y seguirá de hecho tenemos la segunda película ¿no? tenemos la segunda película lista ya sí eso te iba a preguntar ahora después de que creo que igual el proceso con Tierra Quebrada no se acabó de hecho no la lanzamos porque todavía Tierra Quebrada nos está sorprendiendo entonces pero ¿qué sigue? como escribes tanto ustedes tienen tanto que queremos una exclusiva aquí en la Gavea Podcast bueno ¿qué sigue? el otro año lanzar Soy Múcura que es la segunda película con Tierra pues ya te diré porque ni yo sé en serio tengo que preguntarle al productor ¿para dónde va? porque ya me dice mira lo metí en tal parte ya tienes que alistarte porque ya toca sí sí porque yo igual estoy muy entretenida en mi escritura estoy escribiendo mucho pues ahorita estoy explorando porque yo yo creo que el guión estoy explorando otros géneros me interesa desafiarme también estoy ahorita con escribiendo algo de terror entonces estoy sí ya he escrito un thriller pero ya quiero incursionar en el tema del terror pero es como probarme a ver qué pasa allí he escrito comedia también pero es eso como probarme como saber qué pasa con la escritura en otros géneros bueno o sea Nina y Oscar hay para rato tienen que seguirlos en redes Nina Marín te encuentran en todas las redes Marines Films también entonces ahí todo van a estar publicando nosotros también cada vez que ustedes publican algo estamos ahí compartiendo porque nos emociona muchísimo lo que ustedes hacen pero ustedes no solo hacen cine sino también promocionan el cine a través de una sala muy increíble que de hecho está en el circuito de salas independientes oficiales del país y eso me emociona mucho que es Marines Films la sala de Marines en Valledupar y bueno cómo comenzó esto porque un momento otro fue que vi que ya estaban publicando que tenemos proyección y yo como así qué pasó aquí bueno fíjate Tierra Quebrada como la gran escuela también nos enseñó el mundo de la exhibición y la debilidad que hay en la industria colombiana en cuanto al país y es mucha película para tan poca pantalla o por lo menos hay mucha pantalla pero no nos permiten al cine colombiano a muchas de ellas acceder entonces desde ahí con Oscar dijimos bueno no nos podemos quejar porque nos ha ido muy bien con la película y agradecemos a las pocas salas comerciales que nos abrió las puertas de verdad inmensamente agradecido pero sentimos que hubiese sido mejor que nos hubiesen abierto más salas que nos hubiesen abierto más puertas pero también encontramos la dificultad que encuentran otros productores y otros directores otros cineastas que oye el año pasado setenta y pico de películas y llega el treinta cuarenta por ciento a las salas o sea no es justo entonces desde ahí nosotros tenemos una casa que es la casa Marines Films y dijimos esta casa es para el cine y esta casa se debe convertir en una exhibidora y de hecho ayer ya recibimos la noticia no solo estamos en el CIREC sino también que estamos con Catbox que es el reporte a nivel internacional sí y hemos tenido películas de estreno y queremos pues vincular todas las instituciones que se quieran vincular porque queremos sí ser un punto de ayuda también para el tema de la exhibición del país y un punto también de refugio para muchos cineastas que digan por fin puedo encontrar una pantalla y una película colombiana que se está estrenando en Bogotá, Cali, Medellín Barranquilla pueda llegar también a Valleupar al público vallenato y que la gente que está en la Guajira y que quiere verse una película puede echar el viajecito para verse una película en la sala Marines Films o que si no llega a Cartagena o no llega a Barranquilla pues también puedan llegar o sea es un punto también en el Caribe un punto para el país para la exhibición ese es nuestro granito de arena amamos profundamente el cine creemos en el cine creemos en un mejor futuro para el cine y desde allí yo creo y que incluso incluso lo he estado comentando aquí en el BAM yo creo que si nos ponemos las manos muchos en el bolsillo porque esto son manos en el bolsillo de Marine Film es decir vamos a crear espacios de exhibición formalizados creo que empezaríamos a bajarle al padecimiento porque empezaríamos a acostumbrar al público colombiano a consumir nuestro cine nuestra narrativa también en espacios alternativos y a lo mejor podemos capturar más público y a lo mejor las salas comerciales de aquí a un tiempo dirán hay muchas salas alternas que pasa aquí me están llevando el público colombiano ese es mi sueño ese es mi sueño y la semilla la quisimos poner con la sala Marines Films y ojalá las instituciones nos escuchen y de verdad yo creo que debe haber un esfuerzo mixto porque tampoco está muy bien que solo el esfuerzo privado porque ya es suficiente hacer películas para también hacer el esfuerzo para crear sala y ojalá haya un esfuerzo también o recursos también de políticos públicos también para que ayuden a que se fortalezcan estos espacios así como pasa con las salas concertadas también se puede a nivel de las artes escénicas también se puede hacer una concertación con las salas o las exhibidoras ¿cierto? yo creo que ese es mi sueño ojalá que un tiempo ojalá ese discurso lo puedan escuchar y de verdad haya muchas más salas alternas formalizadas en el país claro y bueno cuéntanos un poquito más de la sala exactamente donde queda que tanta capacidad tiene la sala tiene una capacidad de 30 personas por ahora pero la idea es ya estamos gestionando un crédito con el banco para poder hacer dos salas de 30 para poder exhibir o sea de 60 pero poder exhibir dos películas al tiempo ¿sí? cada ocho días ¿no? porque igual es un esfuerzo convocar público y hacer como una especie también de restobar y un lugar para poder hablar de cine ¿no? como un proceso también de formación de público ¿cierto? pero también formación que el público entienda que debe pagar una boleta bien porque suficiente esfuerzo también una película mucho dinero no, no, no o sea ese dinero va también a los productores a los distribuidores también queda en la sala o sea esto vale ¿no? formar al público también desde ahí ese es como nuestro propósito bueno bueno yo sé que de pronto Oscar es el que más sabe de lo que te voy a preguntar pero ¿cómo hicieron para formalizar la sala? porque todos quisiéramos tener nuestra sala de cine en los barrios en todos los lugares pero ¿cómo hicieron para que esto fuera real posible y legal ¿no? porque llevar copias ilegales tampoco es la idea no, no, no de hecho las distribuidoras han sido muy generosas con nosotros desde que abrimos la sala nos han mandado sus catálogos y hemos podido exhibir ya creo que casi 18 películas ya llevamos casi casi 400 espectadores en casi 5 meses 4 meses largo entonces bueno fue un tema de revisar bien la documentación para poder obtener la resolución obtener el permiso del CIREG hacer todo el reporte es un tema de ser muy juicioso ¿no? y de revisar bien como son los trámites y eso que de eso se encarga Oscar por eso te decías seguramente pero pero sí esto es muy importante en la formación de públicos teniendo en cuenta lo que te voy a preguntar y es que es lo que tú decías o sea los espectadores van en caída de más pelis menos espectadores y todo el mundo dice hay que formar el público pero ¿cómo formamos el público? haciendo creando espacios de verdad haciendo un esfuerzo un esfuerzo serio o sea esto es un llamado para todos los que los que hacemos cine si la producción está muy bien pero tenemos que entre todos empujar la exhibición porque esto va a favorecernos a todos y yo creo que en la medida en que empecemos a hacer todos este tipo de cosas el Estado de hecho ha sido muy generoso la DACMI con el tema de la sala por imágenes nos ha mirado con buenos ojos ojalá se gesten cosas importantes pero yo creo que esto no debe ser un solo esfuerzo sino que deben ser muchos puntos en el país y de verdad implementar un modelo de negocio y que también sea rentable y hacerlo que funcione pero creo que está también en la capacidad de cada uno yo creo que no hay una ruta establecida yo creo que hay muchas formas de lograrlo y también necesita un poco de ingenio de nosotros si no por eso digo esta iniciativa es como la semilla para que todos nos demos cuenta que si se puede hacer cosas y no solo venir a las charlas y decir hay que informar al público sino hay que hacer lo que es muy importante pero también además de esto hay gente que dice aún después de tanto tiempo que el cine colombiano es aburrido y yo no voy a ver cine colombiano porque es aburrido además de esta iniciativa como marines ¿tú qué crees que se puede hacer para sacarles esa idea de la gente en la cabeza al cine colombiano? que consuman verdaderamente el cine colombiano porque el cine colombiano es malo ¿cuántas películas te has visto? ni una al año que vas a hablar a mí me ha tocado decirle a muchos ay no el cine colombiano es malo ¿cuántas películas te viste al año? no ninguna no puedes decir que el cine colombiano es malo o sea la única forma de que el colombiano saque un criterio genuino es ofreciéndole el cine colombiano pero ese trabajo es de nosotros ¿no? ese trabajo es de nosotros o sea las exhibidoras están en su cuento o las comerciales y está muy bien ese es su negocio es fantástico pero hay una necesidad hay que ir por esa necesidad y cubrir esa necesidad pero nos toca a nosotros como sector ¿y qué opinas de la cuota de pantalla pues en los cines comerciales pero también una idea importante que me expusieron estos días cuota de pantalla también en el streaming ¿tú qué piensas? ¿funcionaría tal vez? podría ser pero a lo mejor un poco más baja podría ser porque igual también es otra dinámica ¿no? el streaming es distinto el consumo es mayor ¿no? hay más posibilidad de acceso ¿cierto? mientras que el cine pues hay que dirigirse a una sala y es distinto pero es algo que habría que estudiar ¿no? y que ya pues ya ya el Senac y todas las instituciones deberían revisarlo ya con lupa algo importante también que de hecho descubrí ayer aquí en el BAM y es que bueno creo que este episodio va a salir después del Box Pop que estábamos haciendo ayer que Nina nos ayudó mucha gente que hace cine que dirige pelis que escribe novelas pelis de sus colegas así es eso pasa les preguntamos ¿cuál es su película favorita de cine colombiano? y nos decían las películas de los 90 de los 80 y les preguntábamos ¿qué pelis están cartelera que nos puedan recomendar y no sabían que había en cartelera? ¿tú crees que la formación de públicos también empieza desde ahí desde saber qué están haciendo tus colegas qué narrativas sí claro y también es un impulso que nos darían los colegas de ir a ver las películas ¿no? de hecho la creación de la sala para Oscar y para mí también tiene un doble propósito ¿no? no solo vamos a darle a la ciudad que va en cine colombiano sino la posibilidad también de que nos llegue y podamos consumir cine colombiano también ¿no? porque igual estamos desde Valladolid es difícil que llegue entonces también tenía como esa intención también nutrirnos de las narrativas también de los de los colegas y creo que es un acto de respeto y de generosidad que si un colega saca una película ir a la sala y pagarle la boleta y a ver su película ¿no? creo que ese punto también nos falta a todos ¿no? la solidaridad sí es una industria linda pero complicada a veces falta mucho falta mucho bueno algo importante que tal vez mencionabas muy al principio pero una mujer haciendo cine mujer escribiendo dirigiendo tuviste la fortuna de encontrar un productor pero la industria en general no es fácil para nadie mucho menos para las mujeres para todas las que nos están escuchando ¿no? en este momento ¿qué consejo les das como para empoderarse y decir ya voy a hacer mis películas voy a salir mira yo el cine eso hablaba ayer con Yuldor Gutiérrez que ahorita pasó por aquí si Nina se hubiese puesto a esperar al productor si Nina se hubiese puesto a esperar a que me llegaran los recursos que obtener todos los fondos no hubiese hecho nada me dicen llegar a los 80 años y no hago nada yo sí creo en la autogestión ¿no? creo que si el mundo o el entorno no te lo da tú generalo ¿no? ahora yo os invito a todas las mujeres que si eres guionista y definitivamente no encuentras un productor conviértete en productora ¿no? estudia y sea una berraca productora y saca también tus productos ¿no? eso puede pasar la industria no le gusta mucho eso pero a veces es la necesidad porque tampoco se encuentran en los espacios yo creo soy una convencida de la autogestión bueno Nina creo que ya llevamos ya adelantamos un poquito cuaderno yo te agradezco muchísimo este espacio aquí en el BAM no nos veíamos desde los premios Macondo haya pasado hasta el tiempo sí pero bueno me alegra muchísimo me alegra lo que está pasando gracias ya sabes que oiga vea es la casa de ustedes ya la tengo en mi corazón ay que hermoso y nada Nina muchísimas gracias estaremos pendientes de todos tus proyectos de todo lo que hagas y si necesitamos más episodios contigo por supuesto que los vamos a hacer claro yo soy de ustedes y la sala Marines Films también es de ustedes del cine colombiano por supuesto de hecho Víctor que está del otro lado y es nuestro editor en jefe vamos a echarnos prontamente un viaje a Valladol para conocer la sala sí por allá los esperamos claro que sí esa es su casa la difusión del cine colombiano empezando desde Marines Films por supuesto Nina muchísimas gracias y muchísimas gracias también a este evento maravilloso que nos ha permitido conectar y gracias por escuchar Oiga Bea Podcast y nos encontramos pronto gracias a ustedes que hacen este trabajo también de difundir nuestra labor gracias de verdad con todo el amor del mundo muchas gracias 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 a todos los que nos vemos en el próximo gracias a todos los que nos vemos en el próximo